El rey responderá, De cierto os digo que todo lo que hicisteis al más pequeño de estos hermanos míos, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 40 La mañana era cálida y salí temprano a desmalesar alrededor de nuestro pequeño estanque excavado a mano. Allí estaba él. ¿Lo llamábamos nuestro halcón? Solo que esta vez no estaba descansando en el poste de electricidad sobre nuestras cabezas, sino sentado en el suelo cerca del estanque. No se fue volando como de costumbre, simplemente se quedó allí. Me pregunté si estaba exhausto o si tenía como presa a una de nuestras palomas. Entonces me di cuenta de que su ala derecha no estaba bien colocada. Estaba herido. Mientras desmalesaba y me preguntaba qué debía hacer, me miraba fijamente como diciendo, ¿Me vas a ayudar? Sentía como si algo viniera detrás de mí y me tocara el hombro. Mi hija llamó al centro de rehabilitación para animales más cercano, pero tenían muy poco personal para enviar a alguien. Le sacamos una foto y se la enviamos. Nos dijeron que era un halcón de Swainson. Escuché a mi hija decir en estado de shock, ¿Quieres que lo atrapemos? Averiguamos qué hacer y él no intentó escapar. Pronto lo tuvimos a salvo en una caja. Nos dirigimos a la rehabilitación, que estaba a una hora de distancia. Teníamos planes de que, si se podía ayudar, lo llevaríamos de vuelta a su hogar, pero descubrimos que la fractura de su ala era demasiado grave y no se podía hacer nada. Al instante sentí una gran tristeza. Algunos pueden decir que era solo un pájaro, pero las Escrituras nos recuerdan que Dios lleva la cuenta de cada gorrión que cae y de que cada cabello de nuestra cabeza. Lucas 2.7 En otras palabras, Dios está al tanto de todo lo que nos sucede y lo que ocurre a nuestro alrededor. Dios nos valora mucho y ama profundamente a nosotros y a su creación. Yo no tengo el poder de sanar, solo Dios lo tiene. Podemos ayudar y tratar de rescatar, pero al final, solo Dios puede sanar y salvar. Ahora siento que no fue el halcón el que me tocó el hombro pidiendo ayuda, sino que Dios me lo pidió. Cuando vemos a los quebrantados y heridos a nuestro alrededor, ¿estamos dispuestos a dar ese paso y llevar a esa persona al sanador? ¿Es posible que tengamos que levantarlos físicamente o simplemente sostenerlos en oración? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado lo que estamos haciendo y hacer un esfuerzo adicional por ellos? Como se nos dice en Mateo 25.34.40, Si extendemos ayuda a los demás, también lo estamos haciendo por Cristo. Es un alivio saber que no somos responsables de la salvación de los demás, sino que somos responsables de hablarles del amor de Dios. Mateo 28.18.20 Jesús asumirá la responsabilidad a partir de ahí. Al final, no fue nuestro halcón, sino de Dios. Las personas que vemos quebrantadas, como lo fuimos nosotros, son los hijos amados de Dios. Es posible que de vez en cuando sientas que Dios te está tocando el hombro, preguntándote si vas a hacer algo. Que siga tocándonos hasta que entendamos la pista. Santo Padre, me doy cuenta de que nuestro amado halcón está ahora en tus manos y siempre lo estuvo. Que podamos ver con tus ojos a tus hijos rotos a nuestro alrededor. Que podamos ver la necesidad que podemos proveer y señalarles hacia ti la ayuda que no podemos dar. Dirígelos al sanador de todos nosotros. Te alabamos por tu amor incondicional por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Este devocional fue escrito por Ann Gillam, pastora jubilada de Comunión de Gracia Internacional en Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos. Le invitamos a asistir a una de nuestras congregaciones de la Iglesia CGI. Para obtener detalles de su congregación local más cercana, consulte nuestro sitio web, comuniondegracia.org. Gracias por ver el video.